¿Habéis oído hablar de la agility? No os perdáis este interesante vídeo. Nuestra amiga Nuria, especialista en etología animal, nos va a hablar de la agility, un ejercicio para establecer unos vínculos muy fuertes con nuestro perro, tanto beneficioso para solventar muchos problemas de comportamiento del perro, pero también hacer una vida al propietario más movidita. No ser tan sedentarios, no os perdáis este entretenido vídeo. Si quieres apoyarnos, por favor, suscríbete, dale clic a suscribir y clic a la campana. De ese modo te llegarán notificaciones cada vez que saquemos un vídeo nuevo. El agility es un deporte canino que se trata, en principio, de que el perro haga un circuito de obstáculos en el menor tiempo posible. ¡Síguela! ¡Hop! ¡Hop! ¡Dance! Sin faltas, sin errores y solo guiado por nuestros gestos y la voz. ¿Qué pasa? Que para conseguir eso realmente necesitas mucho vínculo afectivo con el perro, mucha comunicación no verbal con el perro, porque realmente vas corriendo y es una cuestión de segundos. Y por consiguiente potencias muchísimo todo tu lenguaje corporal, que el perro te comprenda y tú comprendas al perro. ¡Síguela! ¡Hop! Por ejemplo, el típico perro que no se le puede soltar en un parque o en un campo, porque cuando lo llamas para venir se queda a dos o tres metros y se pone en posición de juego. Y al dueño se enfada y le grita. No te está vacilando el perro, no entiende su lenguaje. El perro te está notando enfadado cada vez más, se está estresando y te está diciendo ¡Venga, vámonos a jugar! Y así te desenfadas. Por ejemplo, un señor que va por la calle y normalmente el perro va estirando, desobedece, no hace caso a nada, ladra a los otros perros... El señor que estaba en un segundo plano, porque al perro le interesaba más los perros, los coches, los gatos, las personas que pasaban por la calle, pasa a ser lo que es más interesante para el perro, porque cada vez que llama a su perro cuando está en pista, es para saltar, es para jugar, es para divertirse, es porque hay una pelota. Con el Agility el perro aprende a entender tu lenguaje, porque aprende a hacer cosas para su dueño, a que el dueño está contento con él, nos divertimos juntos y luego cuando le dices ven, viene, porque es muy agradable venir contigo y el perro necesita algo que hacer, necesita saber que es bueno para ti, para algo. El no hacer nada para el perro no existe y ser perro de compañía no es una tarea que llene al perro emocionalmente. De la misma manera se solventan problemas como orinarse en casa o destrozar la casa. Cuando el perro ya es adulto, estamos hablando de un perro que ya le hemos hecho el control de esfínteres y aún así se orina en casa cuando se queda solo. Se agobia de estar vigilando la casa, se agobia de no tener nada que hacer en esa casa y no saber cuál es su sitio en esa casa provoca estrés. Eso es lo que provoca que el perro muerda cosas o se orine en casa. Si tú le haces Agility al perro, lo haces de forma terapéutica, le puedes enseñar al perro que cuando tú llegas y nos ha orinado, vamos a jugar juntos y si llegas y se ha orinado, no vamos a reñir que se ha orinado porque ya no sabe por qué lo está riñendo, pero te ignoro y no vamos a jugar. Rápidamente el perro se deja de orinar en casa porque ya sabe que va a tener su espacio, lo cual ya no hace falta que reclame ese espacio, ya se lo estás dando. El Agility con educación canina y con profesionales, no solo de la Agility, sino educadores caninos, profesionales, funciona muy bien a nivel terapéutico. Para los dueños, porque aprenden a entender a su perro, se estresan muchísimo menos con su perro y para los perros que solventas mil y una conductas de las que no queremos.